San Miguel Arcángel, dirigiéndonos en la batalla, sé nuestro amparo contra toda la perversidad y acechanza del demonio. Reprímale Dios, pedimos suplicantes, y tu príncipe de la milicia celestial, arroja al infierno con el divino poder a Satanás y a los otros espíritus malignos que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Te invito, hermano, hermana, para que invoquemos la protección de la casa o lugar donde cada uno habita. Mientras indicamos el lugar, usted va a pensar que San Miguel Arcángel pasa y va sellando con la sangre de Cristo Jesús cada parte del lugar que mencionamos. Arcángel San Miguel, cabeza y caudillo de los ejércitos de Dios, vigilante y defensor y guardador de las criaturas de Dios y de los lugares donde habitan. Guarda, vigila, protege y cuida este lugar en el cual se te invoca por medio de esta oración. Aquí donde pernoctan almas de Dios, aquí donde los ángeles de la guarda velan el sueño de los que aman a Dios, creador y vencedor. San Miguel Arcángel, terror y espanto de los rebeldes espíritus infernales, te pedimos, glorioso líder de la milicia del cielo, que pases sobre esta casa, esta habitación, este lugar donde morará desde hoy y para siempre la paz de Dios. De marca la del cielo a suelo, pon miles de ángeles custodios. Te pido, en nombre del ministerio sacerdotal que me has conferido y como criatura amada que soy, que llenes en este momento, aquí y ahora, de ángeles del cielo. Llena este lugar de tus ángeles, Señor, suelta tus ángeles, suéltalos con tus manos poderosas. Abre el camino a todos tus serafines, querubines, ángeles y coros celestiales, comandados por ti, para que ningún vestigio de maldad pueda entrar en este lugar. Manda a tu arcángel San Miguel, manda a tu arcángel San Miguel, a comandar la custodia de nuestros bienes, de nuestras posesiones, del lugar donde cada uno habita. Tú puedes, Señor. Mándalo ahora a vigilar este lugar de la serpiente y el dragón. Manda a tu arcángel San Miguel para que fulmine con su espada todo vestigio de maldad que pueda interferir en la paz de este lugar. Por eso proclamo en fe que el lugar donde habitan mis afectos es territorio del Altísimo y es morada tuya. Te invito, hermano, te invito en este momento, hermana, para que levantes tus manos, levanta tus manos, protege San Miguel Arcángel, protege la entrada y la salida de este lugar. Cuida las ventanas y puertas, cuida portones y cerrojos, protege techo, paredes, brechas, todos quedan sellados con la sangre de Cristo y demarcados con la espada de tu fiel guardián San Miguel Arcángel. Cuida esta morada, Señor. Cuídala San Miguel, cuídala de las inundaciones, rayos, tormentas, calamidades. Haz un círculo con tu espada y marca en este momento de inteles con la sangre de Jesucristo, así como hizo el pueblo al demarcar con la sangre del Cordero, para que ninguna peste, enfermedad o maleficio permaneciera, y para que, como en antiguo, pase de largo sin hacerle daño a ninguno de los que aquí habitan. Y se cumpla lo que dice Apocalipsis 12. Quedando dominada la maldad, esa serpiente antigua quede precipitada al fondo del abismo, con todos sus ángeles caídos. Dios Todopoderoso, Jesús de Nazaret, coloca tus ángeles avisores y comanda la guarda, junto con Miguel, Rafael y Gabriel, en las cuatro esquinas de esta residencia, para que el norte, el sur, este y oeste, queden impenetrables ante cualquier perversidad. Invoca tu ejército celestial y colócalo sobre la superficie hasta llegar a lo subterráneo que todo queda defendido, lo delantero, lo postrero, anterior y ulterior, lo principal y lo secundario, que este lugar quede desbordado de la presencia de Dios, de tus coros celestiales, para que las alabanzas que constante dirigen a tu nombre, sean escudo y tu gloria sea un muro ante cualquier perversidad del enemigo, haciendo que inexorablemente salga de aquí cualquier maldición y cualquier brujería, ocurrida a toda hechicería conjurada, quedando inactiva ante la presencia enérgica y victoriosa de tu gloria. Dios todopoderoso, que toda envidia, malos deseos, intrigas, artimañas, litigios, habidos sobre este lugar, queden sin efecto alguno, pulverizados, aniquilados, destruidos y acabados bajo los pies de tu cruz. Jesús de Nazaret, y traspasado por la espada de San Miguel Arcángel, y que el enemigo, pudiendo ver este lugar, le sea impenetrable, pues tú, con tu espada, lo alejas, lo dejas afuera, San Miguel Arcángel. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Que esta morada sea un lugar donde se alabe y se glorifique a Dios. Que nos unamos en alabanza con los ángeles del Creador del Universo, y juntos proclamamos las maravillas de un Dios todopoderoso. Que en esta casa se respire paz, unión, armonía, que fluya la prosperidad. Que en la cocina nunca falte el sustento, protegiendo cada cosa que vayamos a comer. Que los pasillos fluyan corrientes llenos de bendición. Que en los dormitorios habite la paz, y seas el vigilante de cada uno de los sueños. Nada ni nadie perturbará el descanso de los hijos de Dios. Ningún espíritu perturbará ni oprimirá nunca más el alma de quienes aquí habitan. El insomnio, la depresión, no tiene lugar en los que aquí duerman. Desde hoy será un lugar sano. Me apropio de tu palabra. Hechos 27.23 Para aclamarte tu apoyo, y proclamo que este será un lugar de bendición, de abundancia. Pues tus ángeles comandan y vigilan el alrededor. Y es San Miguel Arcángel ante las garras de cualquier enemigo que mantiene su presencia, que mantiene su fuerza, y que con su espada aleja toda maldad, aleja la serpiente infernal. Y hace que este lugar permanezca en armonía y en paz. En este momento te invito para que hagamos una invocación especial a San Miguel Arcángel. Para que coloque un cerco de protección con su espada protectora en el nombre de Jesús de Nazaret. En mi carácter de sacerdote de la Santa Iglesia Católica, instituida por nuestro Señor Jesucristo, pido a San Miguel Arcángel que interceda contra las fuerzas del demonio, sus jerarquías y sus legiones. San Miguel Arcángel intercede y coloca un cerco de protección de los espíritus maléficos del agua, de los espíritus maléficos del fuego, de los espíritus satánicos de la tierra, de los espíritus maléficos del norte, del sur, oriente y occidente, de los espíritus inmundos, de la madrugada, la mañana, medianoche, mediodía, de la tarde, de la media tarde, de la noche, de los espíritus deambulantes, depredadores, merodeadores, líbranos Señor, aniquiladores, vengadores, bloqueadores, líbranos Señor, posesivos, ambientales, ruidosos, obsesivos, infernales, líbranos Señor, contra todos los espíritus inmundos, de ira, soberbia, gula, orgullo, envidia, muerte, destrucción, pobreza y enfermedad, líbranos Señor, San Miguel Arcángel intercede y coloca un cerco de protección, por tu protección y el coro celestial de los ángeles, querubines, serafines, dominaciones, principados y potestades de Dios. Que Dios nuestro Señor nos conceda la gracia de ser protegidos en este lugar, que Dios proteja este lugar, por ellos y la sangre de Cristo el Redentor, que esta casa quede blindada, vigilada, resguardada y custodiada por la sangre de Cristo, por el príncipe de la milicia, San Miguel Arcángel y todo el batallón del ejército de Dios, en el nombre de Dios Padre, de Dios Hijo, de Dios Espíritu Santo. Aquí te comparto hermano, hermana, esta oración. Únete a ella, en este momento extraordinario que puedas estar viviendo, cualquiera que sea. Oh glorioso San Miguel Arcángel, soberano y líder, guardián y amparador de las almas, invencible, victorioso, abatimiento y pavor de los sediciosos lémures del mal, sentinela de nuestra Santa Madre la Iglesia, te quiero implorar, Santo Arcángel de Dios, que entres en batalla, te apoderes del combate que en este momento está pasando la persona junto a mí y que se mantiene en oración, en este momento que te estamos invocando. Tú eres quien capitanea a los ejércitos de Dios Todopoderoso. Eres tú quien sabe las estrategias, artilugios que el enemigo pone en nuestra adversidad para que no decaigamos en nuestra fe. Eres tú, San Miguel Arcángel, quien por medio de tu espada victoriosa y ante la fuerza de la sangre de Jesús vivo y resucitado, y ante la gracia de nuestra excelsa Madre, la Inmaculada Virgen María, quien aplasta la cabeza de Satanás y atraviesas con tu espada todo vestigio de maldad que nos pueda estar circulando en este momento. Es por ello que le pido a Dios me conceda, por tu intercesión, San Miguel Arcángel, ante esta prueba, estos momentos difíciles por los cuales estoy pasando. Ayúdame en este momento, haz aquí tu petición, la que tengas. Pedimos al Dios Altísimo, en este momento, que mande a tu ángel bueno. Mándalo para que nos cubra junto con su batallón celestial. Clamo a ti, San Miguel Arcángel, para que batalles contra la fuerza del enemigo. Pelea contra la maldad a San Miguel, pelea, manda a la tropa celestial sobre la persona que está escuchando esta oración, para que se repliegue toda iniquidada. Pedimos, San Miguel Arcángel, que dirijas esta batalla donde Cristo saldrá honrado y victorioso, pero ante su nombre, toda rodilla se ha de doblar, y donde toda maldad tiene que retroceder. Abre las puertas de los milagros, San Miguel Arcángel. Condúcenos al camino de la victoria y la gloria, que junto a los coros celestiales, no dejemos de alabar y bendecir la misericordia de Dios. Por las bondades que nos ha ofrecido, te pido que en este instante rompas, aniquiles y destruyas con el poder de la sangre redentora de Jesús, y por la fuerza de tu espada ardiente de su gloria, todo espíritu de enfermedad, de pelea, de intromisión, de invasión enemiga, toda clase de envidia, rivalidades y discordias, quedan fuera de nuestro entorno en el nombre de Jesús. Todo tipo de artimaña, artilugio o trampa colocada en nuestra contra o en el de nuestra familia, tú la destrozas, San Miguel Arcángel, junto a toda la tropa angelical. Nuestra vida se llena de los ángeles de Dios. Nuestro entorno está resguardado por nuestros ángeles custodios, y nada malo los podrá acontecer. Te pido especialmente, en esta hora, que mandes a todos los serafines y querubines a hacernos retaguardia, que estamos protegidos, custodiados y vigilados de toda mano enemiga. Proclamo en fe que la victoria está de nuestra parte, que viene de la mano del Señor, y nada temeré, y apropiándome de tu palabra, como lo decía tu profeta Daniel, Ah, Señor, que tus ángeles peleen por mí en los cielos, en contra de los principados. Envía a tu ángel, como lo dice Zacarías 12, 8, para que enderece los caminos delante de mí. Envía delante de mí a tu ángel, para prosperar mi camino. Como dice Éxodo 33, 2, Así que suelta tus legiones de ángeles, Señor. Suelta tus ángeles a mi favor, en bien de quien te escucha. Envía a tus ángeles con espadas ardientes. Envía a tus emisarios del cielo para liberarnos. Como dice Números 20, 16, Manda a tus santas huestes aquí y ahora, Señor. Dios omnipotente, y que San Miguel Arcángel ordene tus ejércitos a mi amparo. Manda a tus ángeles, manda a tus seres como en Hechos 8, 26, para ayudar a alcanzar a los perdidos. Manda a Dioses de los ejércitos, a herir a los demonios que vienen a destruirnos, y nos acogemos a tu palabra, sobre lo que dice el Salmo 37, 47, para que nos ampares en esta hora. Recibo tu bendición sobre mi vida. Dilo conmigo. Recibo tu protección sobre mi vida. Repítelo nuevamente. Recibo tu guarda por medio de la intercesión del glorioso infante del cuerpo celestial. Recibo tu protección en mi nombre. Así como la guarda provenida de la espada ardiente de San Miguel Arcángel para mi vida, para lo que tengo y lo que tendré, para mi familia y cada uno de sus miembros. Recibo en este momento la protección y cuidado de mi comunidad, de mi país. Recibo la protección para abrirme a todas las bendiciones que han de llegar para mi entorno, para mis planes y proyectos, deseos y anhelos, así como para esta intención que de sobremanera te estoy implorando en este momento por tu socorro. Gracias, Señor, pues no me has defraudado. Gracias, Señor, pues siento como las puertas de los cielos se han abierto para mi ministerio, para los que conmigo oran con devoción. Gracias, Señor, pues siento el auxilio de los ángeles y arcángeles. Siento el aleteo de los serafines y querubines. Siento el aleteo de quienes comandados por San Miguel pelearán esta batalla en la cual en fe proclamamos rotunda y profundamente victoriosa y contundentemente y agradecidos por tu bondada y misericordia y bendición que recibimos. Recibela conmigo esta bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén, amén. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la lucha para que no perezcamos en el tremendo juicio de Dios. Di conmigo con mucha fe, con mucha entrega a nuestro Padre del Cielo, movidos por el Espíritu Santo, esas hermosas palabras de nuestro Señor Jesucristo enseñada a sus apóstoles y que ha sido transmitida de generación en generación. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es Santo, y su misericordia llega a sus fieles, de generación en generación. Él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón, derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes, y a los ricos los despide vacíos. Auxilia a Israel su siervo, acordándose de su misericordia, como lo había prometido a nuestros padres en favor de Abraham y su descendencia por siempre. Gloria al Padre, al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Decimos a la Madre, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y ahora, un Padre nuestro, a nuestro gloriosísimo, San Miguel Arcángel, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Oh gloriosísimo, Príncipe San Miguel, Jefe de las milicias celestiales, Guardián de las almas, vencedor eficaz de los espíritus del mal, fiel servidor en los palacios del Rey Divino, tú nuestro admirable guía y conductor, te pido que vengas a mi casa, con todos tus ángeles, y proteja y a mí contra todo demonio y espíritu del mal, con plena confianza recurro a ti, asísteme con tu afable protección, para que seamos más fieles a Dios nuestro Señor. Amén. Un Padre Nuestro a San Gabriel, reza conmigo, vamos a orar, vamos a rezar, con todo el amor, con toda la entrega, a San Gabriel, Padre Nuestro, que estás en el cielo, santificado, sea tu nombre, Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal, tú, San Gabriel, que eres luz divina del cielo, tú que todos los días puedes ver y estar con el Padre, te ruego, me concedas un poco de ese destello, para iluminar mi hogar, que no hayan pleitos ni envidia, sino amor y armonía, y que la paz del Padre, reine siempre en nosotros, Amén. Un Padre Nuestro a San Rafael, Padre Nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. San Rafael, gran protector de los hijos de Dios, te suplico humildemente, que protejas a mi familia, cuando salgas a las calles, no permitas que nada malo les pase, guíalos por el camino de la rectitud, y tapa sus oídos a la tentación, aleja, aleja de ellos todo peligro, y acompáñalos para que regresen con bien y en paz, a esta casa de nuestro Señor Jesucristo, que vive y reina, con el Padre, en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos, de los siglos, amén. Un Padre nuestro, al ángel de la guarda, decimos juntos, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo, danos hoy, nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos, a los que nos ofenden, no nos dejes caer, en la tentación, y líbranos del mal, ángel de mi guarda, bien amado de Dios, que desde el día, en que fui dichosamente enviado a tu cuidado, no cesas de protegerme, de iluminarme, y de guiarme, yo te venero, como a mi protector, y te amo, como a mi celoso guardián, me entrego, a tus tiernos cuidados, y me confío, a tu dirección, te pido fervientemente, por el amor de Jesús, que no me abandones, aunque me porte ingrato, y me revele, a tus inspiraciones, si me extravío, llévame otra vez al buen camino, si me caigo, ayúdame a levantarme, consuélame en mis aflicciones, y protégeme de los peligros, hasta que merezca, la eterna felicidad, amén.